Señoras y señores, aquí está, tu muñecita de amor Sigue el mismo, sigue el sabor señores Pero que así, esto es, Rube Raro Para ti, para ti, para ti, para todo el país de Sudamérica Dentro de mi pecho, sangra mi corazón Solo por tu culpa, mi grato traicionero Dentro de mi pecho, sangra mi corazón Tengo una herida, ay que dolor Solo por tu culpa, de tu sala estoy Mi grato traicionero, vete de mi lado ¿Cómo dice? Yo no entiendo qué pasó, chiquita, chiquita Tengo el culo dentro de mi corazón Mira desde la gente enamorada Arriba los enamorados Donde están los enamorados, le meten la mano arriba Arriba los brazos Y ahora Dice Dentro de mi pecho, sangra mi corazón Solo por tu culpa, mi grato traicionero Dentro de mi pecho, sangra mi corazón Ay, 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 ay Tresionero mentiroso, tresionero jugador, por tu culpa yo tomo cerveza en la cantina Tresionero mentiroso, tresionero jugador, por tu culpa yo tomo cerveza en la cantina ¡Júganse! Para mis amigos, con esta flora, Bustinza, Isidro Claros, Rosamía Claros, ¡vamos y unico activa! Oye Brian, ese pasito, ese pasito, Rujar Estudio Bueno misito también, estamos desechados, tomando la rica chela Chela, 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 chela ¡Vamos Ruth! Échale más cerveza, échale más cerveza, échale más cerveza Porque somos los genios de la inspiración original ¡Vamos Alfredito Paxi! ¡Oye! Sonido y luces, vermones Eso, 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 sí, eso, 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 sí, eso, eso, eso Y ahora, a zapatear, a zapatear, a ver, a ver, sa, 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 zapaqueadito ¡Sa, sa, 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 zapaqueadito! ¿Quién está ganando? ¿Lo ganan de las mujeres? ¡Sí, las mujeres! Oye, esta percusión, los animales Cuidecito González Blanquita Baroba En Jino, Ecuador ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor!